El club atlético Boca Junior le ha ganado a Esportivo Trinidense 1 a 0 en la bombonera y es un partido que a mí me deja varias sensaciones. Por empezar, yo en la previa me esperaba una goleada, lo confieso. Yo no esperaba que Boca gane 3-4 a 0. Primero porque Boca iba a poner bastantes futbolistas, no sé si titulares, pero por lo menos interesantes para esta clase de partido. Y segundo porque si te basás únicamente en la estadística, Esportivo Trinidense viene en los últimos puestos de la Liga Paraguaya, que era por subestimar el fútbol paraguayo, pero si te cuesta la Liga Paraguaya, más te va a costar jugar con Boca a la bombonera. Y la verdad que me terminé llevando una sorpresa para bien, Esportivo Trinidense, porque siento que terminé capaz subestimándolo por demás sin conocerlo y Boca terminó sufriendo bastante un partido que si nos basamos en lo que vendría a ser el desarrollo del partido en sí, lo ganó justamente. Porque Boca tuvo muchas jugadas claras hasta que terminó convirtiendo. Pero que lo haya ganado justamente no quiere decir que en líneas generales haya sido un partido aprobado para Boca. ¿Qué puedo rescatar yo de este partido? Primero que ganamos, que es lo más importante, la victoria era muy importante. Y segundo que lo hicimos sin los jugadores titulares. Es muy complicado la verdad esto de jugar cada tres días. Yo creo que a Boca la está jugando una mala pasada, jugar tan seguido. Y muchos me dirán que todos los equipos juegan muy seguido en el fútbol argentino. Yo no lo veo de esta manera. Primero porque Boca jugó sábado en Rosario. Hoy martes jugó por Sudamericana. El viernes juega en La Plata y el martes juega con Guadalcruz. Literalmente juega. Dos días de descanso, juega. Dos días de descanso, juega. Dos días de descanso, juega. Ningún equipo tiene ese picture solamente estudiantes. Porque somos los únicos que tenemos el partido adeudado. Eso por un lado. Y por otro lado, de los 28 equipos que hay en el fútbol argentino, ¿cuántos juegan Copas Internacionales? Un tercio con toda la furia. Y de los que juegan Copas Internacionales y Copa de la Liga, ¿cuánto mantienen un buen nivel futbolístico de todas sus partidas? River últimamente viene flojo. San Lorenzo no. Estudiantes cayó en lo último cuando arrancó a jugar la doble competencia. Guadalcruz, que está muy bien, se quedó afuera de la Copa Libertadores. No juega nada este año. Entonces, es muy complicado mantener un buen ritmo futbolístico cada tres días en cualquier competencia. Y si no jugás ni Sudamericana ni Copa de la Liga, te encaja en una Copa Argentina. Es muy difícil, la verdad. Más que nada porque no podés mantener el mismo equipo. Y en parte la misma idea. ¿Por qué digo esto? Porque para la idea de juego que tiene Diego Martínez, necesita jugadores que no los encuentran en el equipo suplente. Hoy es la demostración absoluta de lo que estoy diciendo. Ustedes vieron lo que cambió el equipo cuando entró Zenón. Solamente cuando entró Zenón. Imagínense entrar a Medina también, por ejemplo. Que creo que necesitan en el banco, ¿no? Pero es por dar un ejemplo. Para jugar de la manera que quiere jugar Boca, necesitás mucho. De X, de Zenón y de Medina. Hoy ninguno de los tres fue de arranque. Y a Boca le costó un poco más. Es la realidad. A Boca le costó un poco más. Asociarse más rápido las triangulaciones. La banda izquierda, con Blanco y con Zenón vuela. Con Poli y con Sarachi cuesta el triple. Entonces, viéndolo de esa manera. Por más que Boca ha tenido la obligación de ganar. Y por más que Boca jugá de local con un equipo accesible. También es cierto que Boca termina jugando con un equipo alternativo. Que busca jugar de la misma manera que el equipo titular. Pero que no lo puede hacer porque no tiene los recursos futbolísticos. Y que el gol no llegaba. Fíjense que cuando Boca llegaba a tres cuartos de cancha no sabía qué hacer. Inclusive, estuvo muchas veces a un pase de meter el gol. Y el pase lo terminaba haciendo mal. Pero bueno. En línea general, Boca terminó dando un partido chivísimo. Que para colmo, a los últimos minutos tuvo que improvisar. Porque ya había hecho los cinco cambios. Se lesionó una de las figuras del partido que fue Anselmino. Terminó jugando con 10 jugadores los últimos 15 minutos. Terminó jugando Saralegui de lateral derecho a víncula de central. Todo un despelote, la verdad. Fue un partido que vos decís, bueno, ganalo y me olvido rápido. Y Boca lo ganó. Eso es lo importante. Boca lo ganó. Ahora hay que descansar. El viernes jugamos otro partido muy clave. Que si Boca lo gana ya se clasifica a los cuartos de la Copa de la Liga. Y podría descansar finalmente con Guadalupe Cruz el martes en la bombonera. Pero hablando puntualmente del partido de hoy. Creo que lo que más rescato del partido de hoy es la victoria. Después, yendo a lo que fue el desarrollo del partido en sí. Yo creo que la idea del juego de Boca era clara. Era tener la pelota. Tener paciencia con la pelota. E ir buscando jugadas claras a medida de que vayan avanzando las jugadas. Con pases y con triangulaciones. Pero que no lo estaban encontrando bien. Fíjense que a Boca le faltó mucha precisión. Tanto de Saracci como de Paul Fernández. Inclusive de los delanteros por momentos. Y es por eso que no encontraba el gol. Para mí la verdad que si bien merecíamos hacer un gol. También es cierto que para mí merecerlo es terminar bien la jugada. Si vos haces bien la jugada. Llegás a tres cuartos. Como la jugada de Paul Fernández. Que tenés la opción de dársela. O al tres que te pica. O a Cavani que está en primer palo. O a Manentej que está en el segundo palo. Que te das un pase. Tres dedos con Chample. A terminar mandando lateral. Para mí no merece hacer el gol. Por más que hiciste bien la jugada. Y por más que sea una jugada clara. El merecer el gol también es ser determinante en el último tramo de la jugada. Y eso es algo que con Medina y con Zenón probablemente lo tengas. Y con Paul Fernández no. Entonces ahí se nota mucho la diferencia entre el titular y el suplente. Después creo que el esportivo triniense se animó bastante. Fue un equipo que me sorprendió también físicamente. Un equipo muy fuerte. Duro. Bastante duro de enfrentar. Que defendían todos, atacaban todos, corrían, te presionaban. Y siento que a Boca lo incomodó bastante. El planteo que hizo el entrenador de esportivo triniense. Y es por eso que le terminó costando tanto la victoria. Boca termina ganándolo más que nada también por el ingreso de los titulares. Vamos a ser sinceros. Cambió completamente el equipo. En el minuto 59 específicamente. Que entró Kevin Zenón. Entró a Víncula. Y entró a Autoro Blanco. Creo que fueron cambios bastantes acertados de Diego Martínez. Porque se dio cuenta que en un partido que estaba muy trabado por el medio. Y que Boca no tenía donde entrar. Era clave el juego de laterales. Y cada vez que Figal llegaba a la línea de fondo. Que era pocas veces encima. O Saracci llegaba a la línea de fondo. No decidían bien. Y eso a Boca le jugó una mala pasada. Porque si por el medio no podés. Y tus laterales son Figal y Saracci. Figal que no es lateral directamente. Es defensor central. Está cumpliendo ese rol. Debido a que Boca no tiene un 4 suplente. Y Saracci que en mi opinión está bajo. Y la diferencia con Blanco cada vez se nota más. Hoy Blanco en mi opinión es bastante mejor que Saracci. Lo he dicho en el último análisis. Boca tampoco podía atacar mediante los laterales. Y por el medio tampoco. ¿Qué fue lo que hizo el entrenador? Metió a Blanco. Metió a Víncula. Metió a Kevin Zenón. Y ahí Boca cambió completamente la imagen. Si se fijan en el gol viene un grandísimo centro de Blanco. Que es el jugador con más asistencia de Boca en este año con 5. Y Boca termina ganándolo también con un gran cadavizazo de Anselmino. Que jugó un gran partido. Esperemos que no sea nada grave su lesión. Pero que Anselmino para mí es el mejor proyecto que tiene Boca. En cuanto a la faceta defensiva. Lo menos en años. En bastantes años no creo que Boca saque otro jugador como Anselmino. Será muy apresurado por algunos. Pero bueno. Ese muchacho es un fenómeno. Después hay algo que no entendí. Que lo quiero remarcar. Por más que hayamos ganado. Y por más que hayamos ganado con estos jugadores en cancha. No entendí el triple 9. El hecho de que ingrese Benedetto por Paul Fernández. Y juntar a Merentiel, a Cavani y a Benedetto juntos. Para mí. La manera de atacar. Cuando necesitas hacer un gol y vas empatando. No es acumulando delanteros centros. Y tirar centros a la pavote. Esta vez te salió. Pero lo quiero remarcar hoy que justamente le salió. Porque el día de mañana capaz lo vuelva a hacer. No le termina saliendo. Y claro. Hoy te digo que está bien. Y cuando te sale te digo que está mal. Es muy resultadista eso. A mí no me gusta. Yo remarco lo que a mí me parece. Para mí. Si tenés que atacar. Tenés que hacer un gol. La mejor manera de hacerlo. No es acumulando delanteros centros. Como hizo Boca hoy. Que terminó jugando con Cavani, Merentelli y Benedetto juntos. Si el doble 9 no te funciona. Imagínate el triple 9. Y Boca terminó un poquito. Dependiendo de Zenón en la mitad de la cancha. Zenón para mí. Esto lo digo en serio. Se terminó poniendo el equipo al hombro. En el segundo tiempo. Cambió completamente la imagen. Y Boca termina ganando en parte por la diferencia que marcó Kevin Zenón. No solamente para con los jugadores rivales. Porque para mí hoy Zenón hizo lo que quiso. Con todos los jugadores portuguinenses. Sino también con sus propios compañeros. La diferencia de Kevin Zenón con los demás jugadores de Boca hoy. Futbolísticamente hablando. Por lo menos de ataque ha sido notoria. No tanto con Taborda. El tema es que Taborda cuando sale Zenón entra. O sea no compartiera un cancha. Me refiero a los que estaban en cancha cuando estaba Kevin Zenón también. Pero bueno. Aún así Boca terminó ganando. Con un gol de cabeza en Anselmino. Y como dije es una victoria necesaria. Ahora tenemos que ir a jugar con Estudiantes de la Plata el viernes. Un partido que para mí es chivísimo. Porque Estudiantes bueno. Si bien había bajado ya ganó dos partidos seguidos. Juegan de local ellos. Y además es una final para ambos. Lo que tiene bueno y lo que tiene buena a la vez. Es que a ninguno no le sirve el empate. Yo creo que si vamos empatando 0 a 0. Van a arriesgar los dos. Porque el punto no sirve. Ya no sirve sumar de a uno en esta fecha de la Copa de la Liga. O sumar de a tres o no sumar básicamente. Y vamos a ver qué pasa. Si Boca gana este viernes. Y acumula la sexta victoria en los últimos siete partidos. Va a tener por primera vez en mucho tiempo. Una semana de descanso. Porque jugaría el otro día con Guaya Cruz. Por un partido en el cual ninguno de los dos se juega nada. Debido a que ya estarían ambos equipos clasificados. Si Boca no le gana a Estudiantes este viernes. Que es probable. Porque es un partido muy jodido. Ya a los tres días se juega otro partido muy importante. Y por eso también entiendo que hoy haya puesto un equipo alternativo. Que ahora lo vamos a analizar en el uno por uno. Y también van con la decisión de que haya puesto los titulares cuando las cosas no salían. Porque Boca tenía que ganar. Estás jugando de local un martes a la noche. Cancha llena. No podés empatar con el esportivo triniense. Que con todo el respeto del mundo. No digo que hayan hecho un mal partido. Pero bueno. La exigencia de Boca te lleva a tener que ganar sí o sí. Y también para acomodarte en el grupo de la Copa Sudamericana. Creo que Boca para clasificarse directamente a los octavos de la Copa Sudamericana. El camino que debería recorrer sería ganarle los tres partidos en condición de local. A esportivo triniense, Nacional de Potosí y a Fortaleza. Ganar el esportivo triniense en Paraguay. Y empatar en Brasil con Fortaleza. De esa manera Boca se garantiza que era el primero. Hoy ya hizo el primer esfuerzo. Y vamos a ver cómo siguen estas fechas. Que son más complicadas de lo que parece, la verdad. Yendo al famoso uno por uno. Así puedo dar mi opinión de algunos jugadores. En el arco fue Chiquito Romero. Que hoy volvió a la titularidad por sobre Leandro Bray. No recuerdo alguna buena atajada de él, sinceramente. Tengo que hacer memoria. Tampoco que nos patearon mucho. Sí generó peligro el esportivo triniense. Pero creo que no llegó a concretar muy bien. Tuvo una buena presentación Chiquito Romero dentro de todo. De todas maneras. Creo que fue un partido aprobado más que nada. Porque Boca tuvo la valla invicta. Era momento de que Boca vuelva a tener la valla en cero. Y que Boca se acostumbre a que no le hagan tantos goles. Después jugó Jorge Pigal de la teal derecho. Creo que no fue tan bueno su partido. Pero por un tema de que no era su posición. Y además de que no era su posición. Tiene que cumplir un rol que tampoco se había cumplido. Porque si vos jugás de lateral derecho siendo Pigal. Pero tenés que jugar a defender. Como puede ser un partido complicado de visitante. Creo que Pigal lo podría hacer bastante bien eso. ¿Por qué central? Porque ha jugado lateral en su momento. Y porque su faceta defensiva es buena. El tema es que hoy Boca tenía que atacar. Hoy Boca precisaba de los laterales para poder abrir el marcador. Y quedó demostrado de la manera que terminó haciendo el gol. Y Pigal a la hora de pasar al ataque. Obviamente no es a la víncula. Obviamente no es su mayor virtud. Y eso que yo he demostrado hoy. Después llega el turno de Anselmino. Para mí jugó un partidazo. Quiero hacer una comparación de Anselmino futbolísticamente con otro jugador. Que capaz parezca exagerado. Porque yo siempre comparo jugadores de Boca con jugadores de Elite Mundial. Pero tal vez lo digo en serio. Anselmino tiene un cierto parecido al Cuti Romero. Más que nada en sus comienzos. El Cuti Romero de Belgrano es Anselmino hoy. Queda en él saber qué tan lejos quiere llegar en el fútbol. Pero si con 18 años podés jugar de defensor central en la primera de Boca. Créeme que lo más probable es que puedas jugar en cualquier parte. De acá a un futuro. Porque la comiseta de Boca pesa y mucho. Más siendo de defensor central. Que te mandás una cagada y te crucifican. El tipo con 18 años juega con una superioridad. Que a mí me llama la atención. Yo lo digo por hoy. Que juego con el esportivo triniense. Cualquier partido que juega Anselmino sucede lo mismo. El chabón es rápido. Marca muy bien. Anticipa muy bien. Cabecea muy bien. No comete faltas boludas. La única falta que recuerdo de Anselmino. Fue una falta técnica que tenía que hacer. Allá en la altura con Nacional de Potosí. Fue un muy mal pase de Sarachi. Es hasta inteligente para pegar justamente. Sabe cuándo pegar y cuándo no. Anselmino para mí es todo. Y para cuándo lo corona con su gol. Esperemos, Dios quiera, que no sea nada su lesión. Pero yo se lo digo en serio. Y lo sostengo. Para mí Anselmino tiene que ser titular en Boca. Tiene que jugar en el equipo titular. Que tiene 18 años. Que es muy pibe. Que hay que llevarlo a poco. Seguramente esa es la opinión de varios. Y la de respeto. Al fin y al cabo es cierto que capaz Anselmino lo pones en un partido chivo. Y no termina estando la altura. Para mí eso no va a ocurrir. Todo al contrario. Para mí Anselmino lo pones en cualquier contexto y te va a rendir. Pero para mí la dupla central de Boca tiene que ser Marco Rojo con Anselmino. Insisto con esto. Siento que es un defensor que con la capacidad que tiene para resolver las jugadas y el peligro que genera el equipo rival. No tiene motivo para ser suplente. Capaz me equivoqué. Pero bueno. Para mí Anselmino no puede salir del once titular. Veremos cómo lo lleva Diego Martínez. Veremos cómo lo lleva Diego Martínez. Algo también que tiene Anselmino que es muy importante que lo quiero mencionar también. Es que es el central ideal para lo que quiere Diego Martínez. Anselmino tiene un excelente jugo de pies. Te puede garantizar una salida que al equipo de Diego Martínez le viene muy bien. A Martínez le encanta que los centrales tengan salida. Una salida que Rojo te la garantiza. Claro que sí. Pero que Lema no. Realmente Lema no se caracteriza por su buen jugo de los pies. Figal sí. Pero para mí en menor medida inclusive. Fíjense la cantidad de pases que filtra Anselmino por partido. Obviamente a un central lo primero que le tenemos que destacar es cómo marca, cómo se anticipa, cómo defiende. Que lo hace muy bien. A eso sumarle que encima juega muy bien con los pies. Y a eso sumarle que encima mete goles. Como hoy. No sé. ¿Qué quieren que le diga? Para mí Anselmino es otro nivel. Después llega el turno de Nicolás Valentini. Valentini es una versión, no digo parecida a Anselmino, pero que tiene cosas a Anselmino. Pero obviamente mucho más grande y mucho más maduro se podría decir. Porque tiene 5 años más. Yo creo que Valentini arriesga mucho más que Anselmino. Eso es lo noto yo de Valentini. Para mí hoy fue un partidazo. Para mí hoy fue el mejor de Boca. Fue el sostén defensivo en un momento complicado. Que cuando se lesiona Anselmino justamente, que termina saliendo, se va a víncula de dos. Que se va a hacer a ley de cuatro. Valentini cerró el partido solo. Sacó de todo. Casi mete un gol. Y también Valentini gana en las dos áreas. Eso hay que remarcarlo también. Es un defensor que gana muy bien de arriba. Tanto para atacar como para defender. A mí me gusta mucho Valentini también. Que en mi opinión debería ser el tercer central de Boca. Para mí Boca tiene que jugar Rojo Anselmino y Valentini pedía de puesto a ambos. Más que nada a Rojo porque no van a jugar dos defensores zurdos a la vez. Después Figal y después Leymah. Pero bueno. Tiene un lindo, se podría decir, un lindo quilombo Diego Martínez con los defensores centrales. Porque hoy, así como están las cosas, 9 de abril de 2024, para mí en Boca está ocurriendo algo que yo no tengo recuerdo que haya ocurrido en mi vida como hincha de Boca. Que es que tiene cinco defensores centrales que hoy pueden jugar en la primera de Boca. Y que probablemente estén a la altura y que peleen el puesto entre sí. Tiene a Marco Rojo, tiene a Lema, tiene a Figal, tiene a Anselmino y tiene a Valentini. Hoy en el entrenador se la juega por Rojo y por Lema. Para mí, como siempre digo, debería jugar Anselmino o inclusive a Valentini por encima de Lema. Pero bueno, vamos a ver cómo termina armando el equipo, el técnico. Después llega el turno de Marcelo Saracci. No me gustó su partido. Y no me vienen gustando sus partidos tampoco. Las presentaciones que ha tenido Saracci con la camiseta de Boca últimamente a mí no me convence. Es un futbolista que en ataque no se está destacando. En defensa más o menos. Lo noto un poquito, ¿cómo se puede decir? Fuera del partido por momentos. Y te queda muy en evidencia la diferencia que tiene con Blanco cuando ingresa el Autoro Blanco. Esto igual no es que hable mal de Saracci. Habla muy bien del Autoro Blanco. Pero la diferencia entre uno y otro para mí futbolísticamente es animal. Es abismal. Había una duda a principio de año. Inclusive el 3 de Martínez en la Saracci. Se lesiona Saracci y arranca a jugar Blanco. Pero creo que hoy no hay ningún tipo de duda de que Blanco es mucho más que Saracci. Y Saracci para mí es un lateral que tiene que cumplir la función que va a cumplir en este plantel. El 3 suplente. Es imposible que un lateral suplente sea un crack. Es muy complicado. Vos no podés tener 20 cracks en el equipo. Sinceramente. Los suplentes tienen que ser jugadores cumplidores. Es muy complicado que en el banco de suplentes tengas un crack. Saracci claramente no es un crack. Pero es un lateral suplente. Que le tiene que... No pedir al puesto a Blanco. Pero tiene que jugar cada vez que Blanco no esté en condiciones de jugar como hoy. Que venía a ser un gran degaste físico en Rosario y que tiene que jugar en La Plata. Aún así tuvo que entrar Blanco para salvar a las papas. Pero Saracci tiene que ser suplente. Un buen suplente y no mucho más que eso. Después llega el turno de Mauricio Benítez. Que me volvió a gustar su partido. Mauricio Benítez vuelve a ser una gran presentación en mi opinión con la comiseta de boca. Los primeros partidos los noté muy nervioso. Medio asustado por momentos. Muy impreciso y muy arriesgado de las cosas que hacía. Me encantó su partido en la altura. Hoy me volvió a gustar. Lo noto más confiado. Lo noto más amigo con la pelota. Más amigo con el juego. Siento que a este nivel Mauricio Benítez tampoco es mucho mérito igual. Pero está por delante de Campuzano. Y Martínez lo está demostrando. Porque hoy Campuzano estaba para jugar. O sea, la realidad es que hoy termina jugando Mauricio Benítez por delante de Campuzano. Por una decisión pura y exclusivamente táctica y futbolística. No por una lesión muscular ni mucho menos. Por lo tanto, creo que termina siendo importante la presencia de Benítez en el equipo. Para que no juegue Campuzano básicamente. Y es el 5 suplente natural de X Fernández. Obviamente no va a estar a la altura de X. Pero me gustó de vuelta su partido. Después es el turno de Saralegui. Que terminó cumpliendo un poquito de todo, de la verdad. Hoy Saralegui creo que juegue todo. Arrancó jugando por un lado. Después se fue al medio. Después terminó el lateral derecho. Después se cerraba para sacar las pelotas dentro del área. Casi meto un gol en el primer tiempo también. A mí Saralegui es un jugador que me gusta mucho. Y que sinceramente... En equipo titular. Mi medio ideal es Zenón, Medina, Keke y Saralegui. Para mí tiene que jugar Saralegui en el once titular. Desconozco qué decisión va a tomar Martínez. Si lo puso hoy, no sé si lo va a poner el viernes. Pero a mí me gusta mucho Saralegui. Es un jugador que no va a ser la figura del equipo ni del partido. Porque tampoco Boca busca eso de él. Cuando juegas Saralegui, la figura va a ser seguramente Zenón, o Medina, o Eki, o Langoni, o Cavani. Pero es un jugador que te puede dar eso que no te da Paul Fernández, o que no te da Ramírez, o que no te da Bouchaude. O que no te da otro jugador que juegue en su puesto cuando lo necesites. Y aparte es un jugador que es joven, tiene mucho por aprender. Y que te das cuenta que tiene cosas de... No sé si es distinto, pero que tiene cualidades que a mí me gustan mucho. El toque de primera, cómo juega de espaldas, lo bien que pica el vacío. Tiene una buena pegada que cuando se confíe más va a patear más de lejos y van a ver que se va a alcanzar a hacer goles. Es cuestión de darle rodaje. Pero Saralegui para mí en este Boca va a terminar jugando de titular. Después llega el turno de Paul Fernández que sinceramente no me gustó su partido. No me gustó su partido y creo que el problema de Paul Fernández también es el rol que se le da en el equipo cuando juega de titular. La manera de que Paul Fernández tenga un partido, ni siquiera te digo 10 puntos. Aprobado. Aceptable. 7 puntos. Es teniendo un rol secundario en el equipo. Como en Rosario con Newells. Que Medina haga el gol. Que X recupere todas las jugadas. Que Zerón meta el otro gol. Y que vos te encargue de tenerla, pasarla. Trabar un poquito. Meter un poquito. Pero un rol secundario. Porque es un jugador, en mi opinión, limitado futbolísticamente a cuando lo comparás con otros meocampistas que tiene Boca. Entonces, cuando tiene el rol que tiene hoy, que era un rol más principal en el equipo, te das cuenta de las falencias futbolísticas. Hoy le dieron un lateral, quiso controlarse, le escapó. Después tuvo una jugada donde podía... O sea, tenía cuatro opciones donde tres era decidir bien, una decidió normal. Y la terminó mandando lateral. Son jugadas que vos decís, no podemos desperdiciar este tipo de jugadas, sinceramente. Para mí, Paul tiene que ser suplente. Y tiene que entrar en los últimos 20 minutos. Y esta clase de partidos los tiene que jugar. Porque nunca juega con un equipo alternativo. Yo no digo que esté mal que haya jugado hoy, Paul. Que juegue hoy. Pero que no juegue titular. En mi opinión, para mí tiene que ser suplente. Y tiene que jugar el medio que juega en el Monumental. Lo repito, si quieren. Hasta que me canse. Zenón, X, Medina, Saralei. Ese es mi mediocampo ideal. Después llega el turno de Vicente Taborda. Que me gustó su partido, la verdad. Lo noté atrevido, con ganas de gambetear. Tuvo buenos toques de primera que cambiaron completamente la conducción de la jugada. Pero que salió muy pronto. Jugó dos tercios del partido y se perdió los últimos 30 minutos. Terminó saliendo a minutos 60. Entonces creo que terminó quedando un poco olvidado su partido. Debido a que se decidió justamente cuando él no estaba en cancha. Pero en líneas generales, a mí me gustó su partido. Mostró rebeldía, tuvo buena gambeta. Perdió alguna con otra pelota. Pero por qué se enganche, porque tiene que arriesgar y alguna va a perder. Pero me gustó su partido. Y me parece un jugador que merece más oportunidades que Buyaue, que Ramírez. Y que varios jugadores en su posición, creo yo. Después también jugó Merentiel y Cavani. El partido de Merentiel a mí no me terminó de convencer, sinceramente. El de Cavani, la verdad que tampoco. Pero son cosas distintas. Yo creo que cuando juega Merentiel, Cavani no termina siendo el 9 de Boca. No termina siendo el 9 de Boca. Porque termina jugando muy contra la banda por momentos. Yendo a aplicar al espacio de recibir. Y termina cumpliendo otro rol en el equipo. Y eso hace que no termine tanto de cara al arco. Fíjense cómo juega Cavani cuando está rodeado de Langoni. Y la línea 4 que mencioné. Cómo juega Cavani cuando está de Merentiel de doble 9. Para mí es una delantera que no termina de funcionar. Pero no porque ellos no sean buenos jugadores. Cavani es un crack de élite mundial. Que marca la diferencia en gestos técnicos que te das cuenta que es distinto. Y Merentiel es un goleador del recarajo. Pero para lo que quiere jugar Boca. Para lo que intenta jugar Boca. La mejor manera de jugar es con un 9 con un media punta. Pero de todas maneras le quiero a la derecha en algo a Diego Martínez. Y es que hoy Boca no tiene un media punta suplente. Hoy no podía jugar Langoni. Porque venía a jugar en Rosario. Porque iba a jugar el viernes. Porque viene de muchas lesiones. No te vas a poder jugar 3 partidos en una semana. Te banco. Que sea suplente Langoni. ¿Quién es el suplente Langoni? ¿Briasco o Hanson? ¿Y qué le vas a decir a Merentiel? ¿Sos suplente porque juega Hanson? Y es complicado. Entonces es como que termina jugando Merentiel y Cavani. El doble 9 es más por lo que son. Que por lo que le conviene al funcionamiento del equipo. A Boca le falta un media punta natural. Yo hubiese puesto a Merentiel, sinceramente. Pero porque para mí hay que respetar las posiciones. Pero entiendo la decisión de poner a Merentiel y a Cavani por un tema de que estás obligado, ¿viste? A ponerlos a ellos dos. Teniendo en cuenta las características que tienen y la diferencia que marcan. Pero en líneas generales yo creo que no es la manera de hacer rendir a Cavani. Para mí Cavani tiene que jugar de 9. Le tiene que llegar a la pelota. Tiene que jugar frente al arco. Y tiene que asociarse con Blanco que le tira el centro. Con Langoni que le corre a la jugada. Y con los de atrás que le filtren pases. Es la mejor manera de poder disfrutar al delantero que tenemos. Que encima hoy tuvo una jugada increíble. Esa que casi se va y la recupera. Demuestra también el compromiso que tiene por el equipo. Después bueno, terminó entrando Lautaro Blanco. Para mí un gran partido. Que si bien jugó media hora, Boca termina ganándolo en parte por él. La verdad que la diferencia que marcó Blanco hoy en el partido. Y en el centro que mete fue muy buena. Entró también Luis Aldíncula. Un cambio para mí necesario. Porque Aldíncula a la hora de pasar el ataque lateral derecho. Marca mucho más la diferencia que Figal. Lamentablemente para él. Terminó jugando de 2. Con un jugador menos. Faltando 10 minutos. Pero bueno. La circunstancia del partido lo llevó a eso. Entró también X Fernández. Poquito de X hoy sinceramente. Cuando entró X al minuto 76. Y dije listo. Se terminó el partido. Ya está. Esportivo triniense. No la había niñe cuadrada ahora. Y la verdad que fue todo lo contrario. Entró X. Seleccionó a X al minuto. Terminó jugando con uno menos. Nos terminó atacando a lo loco. X no tuvo mucha participación en el juego tampoco. Creo que lo mismo que dije con Aldíncula. La circunstancia del partido lo llevó capaz a no tener mucha participación. Después entró Kevin Zenón. Que fue la figura del partido literalmente. Por más que haya jugado media hora. Hoy Zenón entró y le pintó la cara a todos. Entró, gambeteó, jugó, la pidió. Claven, casi meto un gol olímpico. Claven el gol también. Bien, objetivamente hablando, Kevin Zenón es el mejor jugador de Boca este año. Es el futbolista que más minutos disputó con Diego Martínez a la cabeza. Que más recuperaciones tiene. Que más juego genera. Y que mejor juega y que siempre juega bien. Es lo que digo siempre. Kevin Zenón tiene 8 puntos para arriba de todos los partidos. Kevin Zenón es el mejor jugador de Boca del 2024. Para mí, sin dudas. Después te puede gustar más uno o más otro. Como en mi caso. A mí me gusta más Medina, por ejemplo. Pero tanto Medina como Eki son dos futbolistas que muchos partidos no lo jugaron este año. Porque estaba en el Proolímpico. Zenón jugó todos los partidos. Y todos los partidos 7 puntos para arriba. Entonces merece el reconocimiento de ser el mejor jugador de Boca en este año. Y hoy lo volvió a demostrar. Con creces lo volvió a demostrar. Es un jugador para mí distinto. Y después entró también Benedetto. Que la verdad tampoco me terminó de convencer su ingreso. Pero tanto como Benentiel, como Cavani, como en este caso Benedetto. Son un triple nueve. Es casi imposible que te funcione. O sea, la verdad no entendí por qué hizo ese cambio Martínez. Lo digo en serio. Lo digo en serio. No entendí por qué Boca terminó jugando con un triple nueve. La acumulación de delanteros para mí nunca es la solución. Y por más que lo terminamos ganando. Para mí no lo ganamos por el triple nueve. Lo ganamos a pesar del triple nueve. Inclusive el gol fue un defensor central. Pero bueno, más allá de eso. Para mí Benedetto tiene que ser el tercer nueve de Boca. Literalmente. O sea, yo creo que ahí tenés otro ejemplo más. El hecho de que Boca juegue con Benedetto y con Cavani. Hace que Benedetto sea el nueve suplente de Boca. Para mí tiene que ser Cavani uno, Benedetto dos, Benedetto tres. Hoy por ejemplo debería haber jugado Cavani y un media punta. En mi opinión. Y que entre Benedetto por Cavani. Ahí tenés otro panorama para mí de pelea por el puesto. Y si Cavani se lesiona, como el otro día. Que juegue Marentiel y que entre Benedetto. O que Benedetto sea que vaya a arranque en la altura. Pero que juegue un nueve. Unos tres. ¿Entiende lo que le digo? Es mi punto de vista. Entiendo que falta un media punta igual. Vamos a ver cuándo vuelve Ceballos. Pero bueno, creo que Boca tiene que ir formándose de esa manera. Más que eso no tengo para decir. Una victoria que para mí era en la previa accesible. Y terminamos sufriendo por demás. Terminó un poquito cagado. Porque no llegaba el gol. Y cuando llegó el gol tampoco que nos tranquilizamos. Porque enseguida pasa el balance del mío. Y arrancamos a sufrir muchas jugadas del rival. Pero lo importante es que ganó. Lo importante es que ganó. Y quiero mostrarles algo en este momento. Que para mí es muy importante. Porque la verdad es que es una racha que lamentablemente Boca no tenía hace mucho tiempo. Y esto habla un poquito bien también del presente del equipo. La tengo que mostrar. Creo que es momento de que Boca se acostumbra a esto. A esto que estoy mostrando ahora. Fíjense que ganó. Acá perdió. Ganó, ganó, ganó. Empató, ganó, ganó. Es momento de que Boca arranque a ganar. Y que se acostumbra a ganar. Obviamente es importante el juego. Boca tiene que jugar bien. Eso es lo que remarcamos siempre. Aparte, mientras mejor jugás. Más partidos vas a ganar. Pero la realidad es que en Boca juegues bien, juegues mal. Le duela a quien le duela. Manda los resultados. Es la realidad. Vos podés jugar muy bien. Pero si en Boca no ganás, la gente no te va a bancar. Entonces, está bueno esto de ir encontrando el equipo. Que Boca juegue bien. Que esto que lo otro. Pero manda el resultado. Y en cuanto a resultados. A Boca también le está yendo bien. Boca le ha ganado bien a Racing. Le ha ganado bien a Central Norte. A San Lorenzo. A Newell's. A Portillo Trinidense. Siguen los partidos complicados. Después que se viene un estudiante. Después huevo crudo. Después Fortaleza. Pero es importante que Boca se acostumbra a ganar. Es importante que Boca sea un equipo que, sabés que cuando lo veas, tiene muchas chances de ganar. Después puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, venimos de una racha en la cual, de 30 partidos, Boca había ganado 7. Contando 20 partidos del ciclo de Mirón y los primeros de Diego Martínez. De 30 partidos, 23 veces, el entrenador de Boca tuvo que sentarse a explicar por qué su equipo no ganó. La verdad que es una racha muy negativa e increíblemente cierta. Y ahora Boca, últimos 6 partidos, ganó 5. Y empató 1. Y últimos 8, ganó 6. Entonces, este es el camino, creo yo. El resultado manda. Boca tiene que ganar. Hoy ganamos. Así que, bien. Por lo menos ganamos. Y vamos a ver cómo se sigue acomodando las cosas, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Gracias. 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 Gracias.